hola mi gente de vez en cuando hacen una estrella para qué con ella vean es bien bella para todas las seguidoras fans y amistades familiares todos los que me han dado su apoyo los quiero un titipusal y por favor sigamos en contacto se los agradece su amigo aquí presente y honesta que tengan muy buen día y muy buena semana gusto saludarlos bye estamos en contacto no se hagan los escondan los viviendo